Habían como 5 o 7 personas, entre ellos adultos y niños, han estado colando desde arriba, desde la antena, han estado bajando, escarrando y se han querido colar. ¡Hola amigos! El día de hoy estamos visitando el Parque Zonal Cahuide. Lo que le hace particular y exclusivo a este lugar es que también cuenta con sus lomas o pequeños montes. A diferencia de otros parques zonales, este lugar lo hace mágico. Así que mantente apegado a todo el video y comenzamos. Lo que sí estamos viendo es que la cancha de fulbito, de losa, también como la cancha de voleibol, sí están habilitados, las personas están comenzando a jugar, han traído su net, están comenzando a hacer sus propios campeonatos ellos mismos. Y también está habilitado la pista de atletismo. También vienen personas a comenzar a hacer su deporte en atletismo, comienzan a hacer ejercicio, como trotar, como también van viendo sus tiempos, cada cuánto tiempo va batiendo su récord. Es una muy buena manera para fomentar el ejercicio y es mucho mejor en vez de estar en su casa echados, haciendo otras cosas improductivas. Y así también puedes mejorar la salud. El día de hoy que estoy grabando, que es un día domingo, me costó 4 soles. Tengo muy bien entendido que el día particular está solamente 3 soles, así que aprovechar. Y este lugar obviamente también cuenta con su mini granja. Podemos contar con caballos, con cabras, con chivos, con ovejas, como patos. Y vamos a ver qué otro tipo de animales también podemos ver acá. Y si no conozco esos nombres, va a ser fascinante que me puedas comentar abajo cómo se llaman esos animales a continuación. Ya, tranquila, tranquila, tranquila. Ahí está. Parí también, parí también. Parí también. ¿Cómo se desespera por su comida? Bueno, me estaba fascinando el lugar, sin embargo, chocamos con esto de acá. Ya las hojas, las plantas, los árboles están más secos. Me deja mucho que desear. Sin embargo, el lugar lo hace único porque tiene, como les comenté, tiene como si fuera su loma o como si fuera su monte. Entonces, esperemos que los encargados de serpar ya se puedan preocupar un poco más y darle mantenimiento a este parque zonal tan lindo. A pesar de todo ello, de lo que es un poco incómodo, de lo que se puede mejorar, estoy un poco más sorprendido porque el lugar también es muy amplio. Amigos, y este lugar también cuenta con su propia piscina. Obviamente, por toda la coyuntura aún no se ha habilitado, pero ya pronto, 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 pronto va a estar habilitadísimo para gozar este verano. Y también para poder disfrutar y refrescarnos un poco de todo el calor que va a hacer. No te olvides que aquí abajo, aquí abajo también existe un botón de suscripción. Así que ya no esperes más. Suscríbete, 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 suscríbete. Solamente al hacer un conteo, un conteo rápido hacia el tanteo, puedo ver que cuenta con más de cuatro canchas de losa y con más de cinco canchas de gras, de gras sintético. Y si te he preguntado si que puedes traer tu comida en este lugar, así es, afirmativo, puedes traer tu comida, también puedes traer a tus mascotas. Cabe recalcar los jueves, los jueves de patitas para los canes, pero creo que a cada uno se ha colado. Siempre hay alguien que se cola. Sin embargo, también hay lugares para que puedas realizar parrillas con todos tus familiares y eso está muy bueno. Amigos, recuerden que también me pueden seguir en mis redes sociales, en el Instagram, para saber desde anticipado a qué lugares estamos conociendo y también saber sus recomendaciones a qué lugares podemos visitar. Así que sígueme, 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 sígueme. ¿Y qué creen? También cuenta con un gimnasio de parque, obviamente aquí en este lugar, pero ya los niños se lo han hecho de la suya, se lo han hecho ya propios para ellos mismos. Bueno, ahorita vamos a hacer un pequeño trekking, un mini trekking. Vamos a caminar ahorita, vamos a subir los pequeños montes, pequeñas lomas que hay acá. Así que vamos a ver desde arriba cómo se ve todo este mágico lugar. ¡Hoyara! ¡Mira lo que he encontrado acá! Alguien lo han desplumado por acá, pobre gallito, pobre gallina, que en paz descanse, solamente han quedado los restos de tu plumaje. Como que para trotar acá, como que sí está chévere, ¿verdad? Porque todo, lo bueno que ya está asfaltado todo el lugar, para que uno pueda hacer la travesía, comenzar a trotar, a correr, y comés empinada y comés subida muchísimo mejor, vas aumentando el físico y también para que puedas mejorar en el deporte. Bueno amigos, si quieren algunas recomendaciones para poder darles, es que vengan con cuidado, por favor. Cuando están llegando caminando, si no tienen movilidad, están llegando caminando. Y si no eres del Agustino, no saques tu cámara, no saques tu celular, porque estamos hablando de rico Agustino, de rico Agucho. Mi respeto para la zona, mis respetos. Así que guarda bien tus cosas cuando estás en camino para el lugar, para que llegues tranquilo y para que retornes a tu casa también tranquilo. Quiero hacerles una consulta para las personas que saben de árboles. En todo ese recorrido, en todo ese trayecto, está repleto de estos árboles como ven atrás mío. Creo, por mi ignorancia, creo que es un pino, creo. De repente, de repente me equivoque, porque en esto no sé. Sería fascinante que me puedas comentar cómo se llama para también tener conocimiento. Y para las personas que también están viendo, también puedan saber. Amigos, acabamos de llegar a la cima, a la cima de este monte en el Parque Cauide. Y vamos a ver qué gran vista tiene el lugar. Está hermoso, está muy bonito. Y también podemos ver arriba, que también hay otra entrada para las personas que viven en la parte superior. También para que puedan acceder al parque. Lo que sí me da un poco de inquietud es que arriba también hay casa. Sin embargo, se ve que está un poco deteriorado. Está un poco como que las bases no están muy bien de esas casas, que están un poco rústicas. Y como podemos notar, arriba también hay una cancha de fútbol. Y eso ya es parte externa del Parque Cauide. Es una opinión propia, es un comentario propio. Me da la impresión de que esas casas pueden correr un poco de peligro. Pueden correr un poco de riesgo. Aclaro, solamente es mi preocupación o mi inquietud sobre esos temas de desconstrucción y todo ello. Yo sí soy muy ignorante. Algo que sí estoy pudiendo notar acá, es que como todo el lugar es cerro, hay muchas personas que se suben, o sea, rodean el cerro. Y por una parte trasera comienzan a ingresar. Y así se evitan, obviamente así se evitan darse un vueltón y también se evitan el tema de pagar. Por ahí arriba, donde se han mirado, hay visto personas que han estado caminando, caminando, caminando y ¡bum! han bajado al parque. Y así demás pueden llegar y acceder. Y ahorita lo que ha pasado es que, dicho y hecho, como les estaba comentando, había como 5 o 7 personas, entre ellos ya adultos y niños, han estado colando desde arriba, desde la antena, han estado bajando, escarbando y se han querido colar. Y el guachi, el guachi, el vigilante, creo que tiene binoculares, ¿ah? Se dio cuenta, mientras yo estaba grabando, estaba subiendo también por arriba para ver qué había más allá. El guachi fue maladísimo con su moto, con su moto lineal. Yo pensé que me iba a decir algo a mí, porque yo estaba allá como que subiendo a la zona prohibida. Y en sí no era hacia mí, yo me salí y dije, uff, gracias a Dios no me dijo nada. Fue hacia el otro extremo y les llamó la atención a las personas que no se pasen de conchudos, que tienen que pagar sus entradas, tienen que pagar sus entradas. Para poder resumirte el cuento, algunos de ellos pensaban que yo también estaba colándome. Menos mal, menos mal que tenía mi entrada, menos mal que tenía mi entrada. Y es una apotación también, es un gran consejo también que te puedo dar en esta reflexión. Cuando entres a algún lugar, guarda tu entrada, por A o B, pase cualquier cosa, siempre es bueno ser precavido. Persona precavida vale por dos. Bien por el guachi, bien por el guachi, bien por el vigilante, a que darle su estrellita. Y a las personas que se han estado colando, por favor, no se colen, pague sus entradas. Porque eso es algo kármico, si no pagas sus entradas, estás atrayendo más la escasez a tu vida. Y también, claro que sí, también cuenta acá con kioscos en la cual puedes comprar lechecitos, golosinas. Y también para que puedas rehir a tarte, puedes hacer tanto deporte, tanto ejercicio con todos los familiares. Y en ese lugar también hay para que puedan jugar los niños. Como algunos juegos didácticos, como las ligas. Y también para que puedan pintar o dibujar. Y bueno amigos, así concluimos el video del día de hoy. No te olvides de darle click a la campanita y suscribirte para volvernos a encontrar. Y como siempre, nos vemos en unos días más con un video nuevo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!